Dentro de la organización territorial el presidente Gustavo Petro aseguró que buscará la creación de una nueva política pública que genere oportunidades para el pequeño minero tradicional en la región del Magdalena Medio. En esa nueva política minera el pequeño minero tradicional puede obtener concesiones otorgadas por el Estado para una explotación de largo plazo que le permita inversiones para la sostenibilidad de su actividad en relación a no afectar el medio ambiente. Para crear un ambiente de paz dijo el mandatario que ordenó mediante decreto presidencial establecer las condiciones y protocolos para iniciar los diálogos con el ELN. He autorizado restituir los protocolos, permitir de nuevo negociadores, permitir que puedan reconectarse con su organización, suspender órdenes de captura a esos negociadores, suspender órdenes de extradición a esos negociadores para que comience un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, así llamado, para intentar construir el camino, ojalá rápido y expedito, en donde esta organización deje de ser una guerrilla insurgente en Colombia. Afirmó que la llegada de la educación superior a estos territorios será prioridad para su gobierno. Es un compromiso de este gobierno que en esta región existan sedes de la universidad pública, porque la alternativa para que jóvenes no cojan un fusil de cualquiera que sean las siglas que se utilicen, y más bien construye un camino pacífico en su existencia, se llama educación y posibilidad de abrir las puertas, las oportunidades de la vida. Entonces, ya existiendo lotes que varios alcaldes han ofrecido, entraríamos en un proceso con el Ministerio de Educación, para diseñar y empezar a construir las sedes de educación superior en el sur de Bolívar. Este primer Consejo de Seguridad en la región del Magdalena Medio permitió analizar el problema de violencia desatada en el sur de Bolívar y el norte del Magdalena Medio.